Perdón, perdón, es que sí quiero hacer mención de lo que hizo Carla Sofía Gascón, que creo que es muy lamentable el tuit que subió, entre muchos más, pero dice, me importa un pimiento quien gane la casa, como se llame, no sé si es Wendy, Windy o Wondy, es más, estoy hasta del marketing que le están haciendo. ¿En serio? Carla Sofía, cuando ella ha estado en realities, cuando ella ha hablado de su proceso, cuando ella ha intentado abrir camino, se va a ir en contra de hoy una mujer que está haciendo historia, se me hizo muy lamentable de parte de Carla Sofía. Y aparte que pertenece a la misma comunidad, o a la misma sector poblacional.